Ayer nabí en mi camino Ya convertida en mujer Aquella que cuando niña Me dijo lo quiero hacer Dije tú eres moneda Pero te falta la edad Ya llegará tu momento Y eso no puedas volar Aguasalada la probé Hoy a sus ojos lloraron De su mejilla seque Sin lágrimas con mis labios Aguasalada la probé Por su mejilla Un beso le regalé Porque lloraba la niña Ayer vino en mi camino Me me lo encadeció Me dijo muy dulcemente Como le ha ido señor Yo soy la misma chiquilla Ahora sí tengo la edad Para decir que no quiero Y no lo puedo olvidar Aguasalada la probé Aguasalada la probé Porque de nuevo lloraba Yo soy un atardecer Y tu una linda mañana Aguasalada la probé Aguasalada la probé Porque desea su mejilla Un beso le regalé Como cuando era chiquilla Aguasalada la probé 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 Gracias por ver el video.